No te sientas tan culpable De lo que va a pasar Si ya juntos no estaremos Tu culpa no es total No supimos comprendernos Ni siquiera valorar Que la confianza es el secreto Que al amor lo hace durar No nos supimos amar Y ahora debemos pagar Llegando al punto final Y al olvido No nos supimos amar Y ahora debemos pagar Llegando al punto final Y al olvido No te sientas tan culpable De lo que va a pasar Si ya juntos no estaremos Tu culpa no es total No supimos comprendernos Ni siquiera valorar Que la confianza es el secreto Que al amor lo hace durar No nos supimos amar Y ahora debemos pagar Llegando al punto final Y al olvido No nos supimos amar Y ahora debemos pagar Llegando al punto final Y al olvido El poder de Colombia Llegando al punto final Y ahora debemos pagar Y ahora debemos pagar Y ahora debemos pagar Y ahora debemos pagar Gracias.